Nosotros estamos aquí hoy protestando por la inseguridad. Nosotros las madres de familia, las que tenemos hijos, nietos, sobrinos de toda Venezuela, estamos sufriendo por el alto índice de inseguridad que sufre el país. Esto es un gobierno inhumano. Se ha encargado de destrozarnos. Tenemos tanta inseguridad por los malandros, por la falta de seguridad que tiene el país, así como por la falta de comida y de escasez. Ya basta. Nosotros estamos en rebelión porque ya basta que tengamos tantos muertos en este país.